Bueno gente, como os dije, pues ahora vamos con el primer nivel, sin más dilatación, o si va a decir... ¡Bua! ¡Despiadado! Relentless significa despiadado, es despiadada, Rayling. ¿Os acordáis, no? Vosotros lo veis todo seguido, eh, cabrones, que no tenéis excusa. Lo de las torres no os voy a leer exactamente lo que hace cada torre. Bueno, Rayling, eso, que quien quiera mirarse aquí y leer las torres, pues se las lee, se las lee, y ya está. ¿Vale? Y si no los leo en otro momento. A ver, The Guardian Gate, La Puerta Guardián, o yo que sé. Be alert, be alert, word reached us by wisp, the heart of the forest is under attack, we must go back and help the arboreans. Some dark army forces will join us on the battlefield, so keep an eye open. We might be in the same boat for now, but that could change at any moment. Vale, me dicen, estate alerta. Nos ha llegado un rumor, nos ha llegado una palabra, un mensaje, por, por, bueno, por alguien que lo ha susurrado, que, bueno, el corazón de la, el corazón del bosque está bajo ataque. Entonces, nosotros tenemos que ir, tenemos que volver y ayudar a los arboreans, así se llaman los arboreans, la tribu esta que acogió a los que son, pues, los rebeldes. Los arboreans se les, se les tienen que ayudar, eh, un, some dark army, un, un, un ejército oscuro, ah, o unas fuerzas de, 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 de ejército oscuro, no. Las fuerzas del ejército oscuro, ah, se van, se van a unir, se van a unir a nosotros en el campo de batalla. Eh, entonces, mantente los ojos abiertos. Puede, puede que estemos ahora mismo en el, en el mismo bote de momento, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Que, por cierto, no hay dificultad determinada, por lo que yo estoy viendo. Oh, cuidado, eh. Aquí vienen ellos, te voy a ayudar a tus debiluchos soldados, quiero decir, uno de mis mejores. No, no leí lo que dijo. Let's do this, vamos a hacer esto. Dijo, ah, no sé qué, algo de my best, supongo que my best me da link. Venga, link. Bueno, primero sabéis, tenemos que hacer esto. Primero esto, tío, que es muy, es importantísimo, eh. Venga, link. Venga, te voy a hacer, eso es, eso es para casar, eso es para casar alguna cosa, estoy segurísimo. Es un easter egg, venga, venga. Que, por cierto, vale, así, uh, mira, Raelin, más fuerte, pero es solo... Hardly a match. Faster than the weird. Vale, es el, es el, vespre es más rápido, aunque ella tampoco, es que sea lenta. Eh, quiero, quiero mirar esto. Esto es para hacer achievements, gente. Permítanme hacer esto primero, que es importante que lo hagamos. Opa, ¿qué pasa aquí? 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 Link. ¿Puedo ayudarte de alguna forma, cabrón? ¿Y tú qué haces? Atiendo a la presentación de la nueva laboración. Joder, toma ya. Circle of Life. Vale, pues empezamos. Hawking Vader. Ok. Pues vamos a concentrar aquí las fuerzas. The good old strategy, boys. You know that, right? Keep it up and running. Keep it up and running. Venga, vosotros dos, que sois dos héroes, vais a pelear. Uno contra... Bueno, dos contra todos. Opa, miren, miren a este cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Garrando y uno? Bueno, a partir de ahora, gente, voy a intentar yo también jugar normal. Y ya os podéis, bueno, ustedes disfrutar del gameplay, pero yo también quiero, pues, disfrutar del juego y mirarlo. Entonces, a medida que os voy contando cosas, Duskid Brawler, pues voy a ir jugando. Miren, la magia para probarla. Y lo puedo mover también, tío. Puedo mover el puto Dark Knight. Sí, sí, digo puto y cualquier otra palabra brota. Nos esperéis que esto sea family friendly. Vale, vamos. Chupela, señorita. Aunque me gusta mucho también lo que usted hace. Coment a tus tropas. Puedes ajustar tu punto de barracks de rally para hacer unis diferente de una teoria. Bueno, que puedes mover los barracks y que defiendan diferente área. Que puedes mover a tus soldados. Select the rally point control. Select the way you want to move your soldiers. Bueno, lo que habéis estado viendo, que he estado haciendo hasta ahora. Nos están diciendo lo mismo. Vamos, Vespera, subió un nivel. Venga, cabrones, venga. Ya nos vamos soltando nosotros también más en la camarita. Ya, que traigan el de la camarita. Opa. No, eso es para hacer muchas cosas con Link. Ya lo veo, ya. Eso no va a ser tan fácil de sacarlo. Como yo pienso. Eh, vale. Cut. Cut, trot, rat. Ratos que cortan como cuello. Trot es cuello. Para los que no lo saben. Y cut es cortar. Yo de un momento me voy a entretener aquí tranquilamente con Link y con estos cabrones un rato. Bueno, espérate. Me interesa que ella peleen. Yo soy un rival. Bueno, venga, dale. Aquí. Eh, vale, ratas. Eh, saltan. Uf, control. Eh, Cunningham. Cunningham. Cunningham and Devious by nature. The rats are in King, Assassins and Infiltrators. Vale, son buenos asesinos y se infiltran. Fast speed turns invisible after hitting an enemy. Hijos de puta. Sí. Se vuelven invisibles después de pegarme. Y son rápidas. No me interesa, pero para nada que me vengan por aquí. Y voy a... Poner a estos. Vale, a ver cuánto de invisible te haces. Eh, 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 sí. Ahí no estaba esto para nada. Pero se cargan relativamente rápido, por lo que estoy viendo. Oh. Dios. No me conviene ahora mismo que peguen a Rayling. Me conviene que... Que casi no se enfrenten. Pero no son tampoco tan fuertes, ¿no? No, son 8 o 12. Ah, son también los iniciales. Vale, son 10. Entonces, brotherhood invader. Vale, vale. Oh. Hostia. No lo había notado, gente. A ver, ¿ustedes qué tienen que hacer, tío? Los chiquitines. Oh. Una runa. Vaya, 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 vaya. Bueno. ¡A la reina! P, pelea aquí, por favor. ¡No! ¡Mierda! Quería esto, tío. Quería mis barracks. ¡Oh, veo! ¿Ves? ¿Veis? ¿Vas a matar a nosotros? ¿Vas a disparar a nosotros? Todo va a acordar a mi plan. Y tenemos segundo nivel, cuidado de torres, gente Vamos a hacerle un upgrade a esta cosita Vale, bien, bien, bien Bien, bien, contaba con eso Pero vamos a poner un barracks por si acaso hacia atrás Es que el brawler va a decir que tienen que forzar la armadura Armored enemies, enemies were armor of different strengths which protects them against non-magical attacks Básicamente pues, bueno, para los que no habéis visto Kingdom Brothers Pues esas torres que pegan a ataque que son físicos, que no son mágicos Pues los que tienen escudito y estas líneas pues tienen armadura normal Armored enemies take less damage from marksmen, barracks and artillery towers Pero esto es por ejemplo mago, porque veis esto es azulito No es como de estos, que es ataque normal Aquí vamos a poner un barracks por cierto, lo que dije antes Y aquí un mago Que... Me interesa que los paren Vale, bien, fuera Ahora permítanme que yo vaya operando un poquito también Vale, esta no Quiero el mago fuerte ya Que por cierto, permítanme hacer una cosita rápidamente Vale Lo que les digo, eso es... Hago comprobaciones de la grabación Vale, vale Vale, vale Bear Vanguard, eh, a ver Big Broth and Bad Grande, no sé qué Broth, no sé si es como sinónimo de ancho Y malo They tear their enemies by the dozen Bueno, que se cargan a los enemigos Elevada armadura Gets enraged when a bear dies nearby Ostras, cuando muere un oso Se enfadan No sé si será Cuando se muere otro oso de estos Que por cierto, son fuertes A melee Eso sí, no tienen ataque Eso sí, no tienen ataque Don't blink Don't blink We live and die at our posts To the king I am unrivaled Hoorah Always on target para la alianza hay que estar también atentos a esto no solamente ser showman para ustedes tengo que estar jugando bien hay que pasar los niveles no quiero decepcionar a Ironhide Game Studios creo que es game no games vamos si llegas por aquí bien 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 Vesper no me interesais para nada pasar eh vale a ver vale a ver si puedo hacer otra aquí estaría perfecto o bueno a lo mejor un maguito no 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 Pero también hay que ver... A ver... Improves de reinforcements, attack, damage, armor... Me gusta esto... Tower unites... Pues de momento... A ver... A ver, los atacadores ignora 10% de los enemigos resistencia... Bueno, pues está bien... Heroes earn more experience, when they are away from each other... ¡Uff! Heroes have extra ammo while standing near... Es que yo de momento voy a jugar con torres de linearia, gente, es que... Bueno Vamos a de momento dejarlo así Venga, siguiente nivel, vamos, vamos El corazón del bosque We made it back to the heart in the nick of time But the wild beasts are already passing through Look alive and fortify your position Protect the heart at all costs Or the forest and the arboreans will surely perish Lo hemos conseguido, hemos podido volver en el corazón En el corazón, en el punto donde el corazón En nada Pero claro, las bestias salvajes Ya están pasando, ya están avanzando Tenemos que fortificar nuestras posiciones Y tenemos que proteger al corazón a toda costa O si no, bueno, básicamente el bosque Y los arboreans en sí morirán seguro Creo que los arboreans según el lore Dependían de que el bosque existiera Recuerden, los arboreans son pues este Este cabrón es un arborean, ya lo veis Y los que vimos antes que yo estaba jugando con los tres chiquititos Pues vamos con el siguiente nivel, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!